Un grupo de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero tomaron las oficinas de la Coordinación Regional de los Servicios Educativos en la Zona Norte en Iguala en demanda de la restitución y respeto de los derechos laborales. Los manifestantes colgaron en la entrada principal una lona en la que hicieron visibles sus demandas, principalmente la del respeto a la autonomía y a los derechos laborales de los trabajadores. Un momento de salario, la dignificación del magisterio, ver el tema de la reforma educativa del 2007, ver el tema de la ley del Issste y pues prácticamente hay un gran descontento del magisterio debido a que nos dice en una reunión preliminar el día 9 de abril que ya no se puede por la situación de que ya está en términos de la legislación, prácticamente ya está en un término ya de la administración. Así es. La protesta se realizó en Iguala, en el que también demandaron otras acciones laborales a favor de los setejistas de la religión norte. También se quejaron que no ha sido tomado en cuenta el pliego petitorio que se entregó en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para favorecer a los trabajadores de la educación de la coordinadora. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.